Hola, muy buenas, bienvenidos otra vez a otro vídeo para Spear Games. Bueno, me gustaría grabar un poco de The Dinding of Isaac porque, aunque es un juego que ya tiene su tiempecillo, pero cuando salió a la venta hace un montón de tiempo, yo creo que fue hace un año, no me acuerdo, pero cuando salió a la venta en Steam, yo quise hacer una grabación del juego para enseñarlo y tal, así como unas primeras impresiones, pero la grabación no salió muy bien porque el juego está hecho en flash y no conseguía grabarlo bien, se grababa en negro la pantalla y tal. Y bueno, siempre me quedé con la espinita clavada de grabar el juego este. Y bueno, hoy me apetecía grabar un vídeo y he dicho, bueno, pues vamos a quitarnos esa espinita de encima, vamos a grabar The Dinding of Isaac. Y bueno, como ya tuvo una actualización hace poco, que es esta que veis aquí, Wrath of the Lamb, versión 1.48, pues oye, un extra que os lleváis del juego. Lo bueno que tiene es que como ya tengo bastante práctica con el juego, como tenía hace tiempo, que hace tiempo no sabía nada del juego, y eran unas primeras impresiones, vaya, me mataron nada más empezar, de hecho. Bueno, pues como ya tengo bastante práctica, pues bueno, podré explicar algunas cosillas más del juego, ¿no? Entonces sirve un poco como muestra del juego y quizá un poco de review, ¿no? Un poco de explicaciones y tal. Y bueno, pues vamos a empezar. Tengo algunos personajes desbloqueados. El Caín este es la hostia porque tiene el objeto lagfoot, que hace que todos los objetos que te encuentras son cojonudos. Pero vamos a empezar con el básico, ¿no? Con Isaac, que bueno, para enseñar el juego, que mejor, ¿no? Vamos allá. Antes de empezar he de decir que hemos tenido bastantes visitas y suscriptores y tal al canal de Youtube y a la web. Y oye, estamos muy agradecidos porque normalmente no recibíamos muchas visitas. Y bueno, este pequeño aluvión de visitas, bueno, no ha sido muy grande, pero oye, nosotros lo apreciamos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a intentar subir más contenido. Tenemos algunos vídeos pendientes y luego también estamos haciendo algunos proyectillos en secreto que, bueno, cuando los tengamos listos intentaremos subirlos cuanto antes. Pero bueno, los estamos gestando todavía. Y bueno, no queremos anunciarlos todavía. Aparte, yo estoy trabajando todavía en la saga Silent Hill de vídeos. No la he dejado abandonada. Lo que pasa es que he tenido algún problemilla con los archivos de salvado y estoy intentando rescatarlos. Y bueno, a ver qué tal sale. Y si no, pues tendré que pasarme el juego de nuevo y grabar donde me quedé. Pero bueno, no he dejado la saga. O sea que seguiré subiéndola. Y también tengo algunos otros vídeos pendientes. Igual pasa con Naufry, que seguro que también tiene algún vídeo por ahí pendiente. O sea que no vamos a dejar de subir vídeos. Además, ahora que ha pasado el veranito y tal, habrá más contenido. Así que eso, muchas gracias. Y si queréis ver más vídeos con nuestro estilo y tal, pues suscribíos y esperamos no decepcionaros. Bueno, dicho eso, vamos a empezar con el juego ya de una puta vez. Cuando empezamos el juego, en la sala principal nos viene como un tutorial, ¿no? Bastante básico de cómo se juega. Básicamente este juego es del tipo Dungeon Crawler, ¿no? Se dice en inglés. Los juegos tipo Dungeon Crawler son básicamente de un personaje que empieza siendo un tirillas y tú vas bajando pisos, vas bajando pisos, vas bajando pisos. Los enemigos van siendo más jodidos. Te vas encontrando objetos que te van mejorando al personaje. Y bueno, también tiene un elemento muy azar, ¿no? Que es lo que le da la chicha a los juegos. Porque, joder, si el juego fuera igual todo el puto rato, sería un coñazo, ¿no? Bajas una vez y ya. No, no, no. Para que el juego sea distinto cada vez le dan un toque de azar, ¿no? Muy aleatorio. Y eso es lo que tiene este juego. Básicamente eso. Pero con toque de parodia y con toque crítica un poco religiosa, ¿no? Y tal. Lo cual le da un toque bastante sabroso. Estas salas que tiene la puerta dorada son puertas que, por cierto, están en todos los pisos. Y nos dan un objeto. En este caso me han dado la judía, que es una mierda. A mí no me gusta. Le das al espacio para usar el objeto y básicamente hace eso. En fin. Sigamos. ¿Ves? Nos van saliendo enemigos y cada vez que los derrotamos en cada sala, pues nos dan un objeto o no nos dan nada. Según estas puertas necesitan una llave para abrirse. Como podéis ver en el mapa, arriba a la izquierda, tipo Zelda, esta puerta es una tienda. Según consigamos monedas podemos comprar objetos. Pero bueno, no nos vamos a centrar en ese momento. Bueno, he de decir que yo tengo práctica en este juego, pero tampoco soy muy bueno, ¿eh? O sea que es posible que me maten. Porque de las 70 veces que he jugado, yo creo que me lo he pasado dos. Bueno. Mira, ¿ves? Esto es una putada. Tenemos aquí... Ah, con la tecla Shift podemos poner bombas. Pero claro, no tenemos llave para abrir este cofre. La tenemos aquí, pero solo tenemos una bomba. Y como veis, estas piedras que son como de un color más azulado, si las petamos nos dan un objeto. Que normalmente es... ¡Qué hijos de puta! Normalmente es un corazón... ¡Hostia! Mira, me han agradeado las lágrimas. Y bueno, podríamos seguir explorando, ¿no? Pero... En este juego explorar es un arma de doble filo. A veces te puede salir bien y a veces te puede salir mal, ¿no? Porque... Como es muy azar, lo mismo te metes en una sala y los enemigos son muy jodidos y te funden. Y normalmente, a lo mejor, los objetos que te dropean luego no merecen la pena. Entonces, una vez que hemos explorado la sala lo suficiente como para habernos encontrado la sala dorada, la tienda y el jefe, podemos ir al jefe ya directamente. O sea, lo principal es conseguir lo que podamos y seguir avanzando para sobrevivir, ¿no? Bueno, este es el primer jefe final. Que también son aleatorios, obviamente. Pero normalmente suele salir este tío. Tienen como un... Un porcentaje de aparición, ¿no? Al principio suele salir bastante este tío. Y bueno, era muy difícil porque además yo tengo las lágrimas upgradeadas. Los que no conocíais este juego, igual os suena el estilo que tiene el juego al de Super Meat Boy. Y efectivamente porque el artista... El artista que hizo gráficos para Super Meat Boy ha hecho los gráficos para este juego. Y la verdad es que es una pasada. Es una pasada. Está muy, muy currado. Bueno, y el que ha hecho la parte de programación también se lo ha currado bastante. Estos son unos hijos de puta porque... Joder, siempre me los como, macho. Te persiguen. Y bueno, son como kamikazes. Estos son unos cabrones porque te disparan justo en las direcciones en las que te mueves. Entonces claro, para acercarte y dispararle puedes recibir una hostia. Es una putada. Vale, aquí tenemos. Pues esperamos con una bomba. Conseguimos la llave. No vamos a entrar en la tienda porque tenemos dos monedas y no merece la pena. Así que vamos a buscar la puerta dorada. Es muy importante. La puerta dorada, normalmente, un 90% de las veces, nos dan un objeto muy bueno. Mira, aquí está. Usamos la llave y nos dan... Vaya mierda, macho. El limón. Joder. El limón no lo voy a gastar todavía porque si no tiene que recargarse. Pero básicamente suelta un liquidillo como pis en una zona mínima y los enemigos que pasen por ahí pues se dañan. Eso es una mierda. O sea... Joder. En fin. Este juego también hay que decir que tiene muchísimo contenido. Tiene un montón de objetos. Vamos a hacer la carta que te da vida. Ahí está. Tiene un montón de objetos. Un montón de enemigos. Es acojonante. Lo de este juego... Puedes estar jugando horas y horas y horas. Ah, mira. Estos son enemigos nuevos de la actualización. Son los jinetes del apocalipsis. Y son cuatro. La peculiaridad que tienen es que, aparte de que los cuatro son unos hijos de puta muy jodidos. Vamos a usar el limón. Ahí está. Mira que mierda, macho. Es que mira que mierda. Me cago en la puta. Bueno. Aparte que son muy jodidos. Si te cargas a los cuatro, cada uno te suelta un trocito de carne, ¿vale? Me cago en la puta. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Ya sabía yo. ¿Ves? Me han matado. Aquí te hice una estadística de los objetos que tenías, tal, lo que te ha matado. Vamos a hacer un replay rápido. Y cerramos el vídeo. Si matas a los cuatro jinetes del apocalipsis, cada uno te da un trocito de carne. Y si juntas los cuatro, formas un Super Meat Boy. Es un detalle, ¿no? Al juego del anterior. O sea, el anterior juego que hizo el artista de este juego, ¿no? Edmund McMillen, creo que se llama. Bueno, macho. Están todos unos objetos que me cago en la puta, ¿eh? Y bueno, como podéis notar, las salas son distintas cada vez, ¿no? O sea, tú cada vez que empiezas el juego, las salas cambian. Son azar, o sea, se generan aleatoriamente, como en Minecraft. Si habéis jugado en Minecraft, que cada vez que empiezas un mundo, te lo genera aleatoriamente, ¿no? Bueno, pues esto es igual. Que es lo que tiene la chicha, le da la chicha al juego, ¿no? Aparte de su dificultad y su estilo así dantesco. Vamos a poner el jefe. Otra vez este tío. Le ponemos una bomba. ¡Jode, macho! Ahora, 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 ahí está. Esta vez no me han overgradeado las lágrimas ni nada, pero a base de bombas nos lo cargamos. Es un juego bastante recomendable, además. Creo que no está muy caro en Steam. Yo le daría un tiento, ¿eh? O sea... De hecho, yo me compré el juego a ciegas sin saber nada del juego. Simplemente me lo compré porque sabía que trabajaba el artista de Super Meat Boy y su trabajo me gustó mucho. Entonces me lo pillé sin saber de que iba al juego y me sorprendió bastante. O sea... Joder, todavía a día de hoy lo sigo jugando. O sea... No me ha cansado. Yo lo recomiendo mucho el juego este. Y además, tampoco requiere mucha máquina, ¿sabes? Es Flash. O sea, está hecho prácticamente para... Coño, si puedes ver vídeos de YouTube, puedes jugar a esto. No tiene más. Ahora, para grabar el juego es una putada, macho. Porque... Como es Flash... Pues no todos los programas lo graban bien. Hay programas que lo graban lagao. Otros programas lo graban... Bueno, de hecho yo no sé cómo lo estaré grabando. Me cago en la puta. Ya verás como al final este vídeo se tira a la basura. Como el anterior. Me acabo de teletransportar con una carta. ¿Dónde cojones estoy? ¿Dónde cojones estoy? ¿Dónde cojones estoy? Porque... Eh... Tienen pinchos. Es como una puerta de sacrificio, ¿no? Tú entras... Y... Hay un objeto dentro. Bueno, normalmente. A veces hay putadas. Pero normalmente hay un objeto dentro. Pero para conseguirlo tienes que... Que dejarte un poco de vida ahí, ¿no? Le da un elemento curioso. Porque... No sabe si merece la pena el riesgo. Y al final pues acabas haciendo un salto de fe. Te metes. Y normalmente te cagas en la puta porque has perdido un corazón. Y te han soltado una bomba... Yo que sé, no sé. Es muy... Es muy aleatorio todo. Te tienes que arriesgar mucho en este juego. Hay veces que las cosas te salen bien. Hay veces que te salen mal. Nunca se sabe. Que es lo bueno que tiene. Joder, macho, con el limón de los cojones. No falla, eh. Las otras partidas que he jugado... De puta madre. Tocaban objetos de... Buah, cojonudos. Pero macho, es grabar el vídeo... Y me cago en la puta. Es grabar el vídeo... Y te sale mierda. Bueno, pues no sé, es que no hay mucho más que decir del juego. Yo... Si... Si os mola jugar a juegos de todo tipo... Hostia, bueno. Ya me la han liado. Si os mola jugar a juegos de todo tipo y tal. Y probar cosas nuevas. Pues este juego nos va a defraudar, ya os lo aseguro. Con este juego vais sobre seguro. Osea, es... Es maravilloso. Hostia, pues este jefe... No me puedo quejar, era bastante sencillo. Y eso, es ir bajando pisos, más difícil, más difícil. Realmente no tiene mucho más. Así que iré cerrando el vídeo dentro de poco. Estos son objetos secundarios que se te activan de forma pasiva. Están los objetos que activas tú. Y los objetos que se activan una vez que los tengas equipados. Y cada uno tiene... Un status, ¿no? Cada uno te otorga... Algo. Un poder. Joder, estos son unos hijos de puta. Porque tienes que darles en la espalda. Pero claro. También tienen un patrón de movimiento un poco... Aleatorio también. Este juego también tiene sus fallos, eh. Ojo. Tampoco estoy diciendo que sea la hostia del juego. Porque tiene sus fallos y tiene muchos. Que yo alguna vez, como está hecho en flash, alguna vez me he quedado pillado con el personaje en algún... En alguna parte del escenario y he tenido que reiniciar la partida. O muchas veces las hitbox del personaje fallan. Y no golpeas al enemigo. El enemigo te golpea sin que te haya golpeado. Bueno, bueno, bueno. Es un cachondeo. Pero bueno. En general... En general el juego está bien. Mira, para sortear estos espacios hay que poner una bomba justo en estas rocas. Vale. Entonces la espeta. Rellena el hueco. Y entras. Me mando una carta que... Que tiene pinta de ser una mierda. Así que no la voy a usar. Bueno, si la voy a usar, venga. Vale. Me teletransporte en la misma sala que estaba. De puta madre. Estos son los hijos de puta. Son como los anteriores, los del cerebro. Pero en este caso te persiguen. Los hijos de puta. ¿Ves? Es que mira... Mira lo que hay que hacer para... Estas cosas están mal diseñadas, tío. Pero bueno. O sea, mal programadas. Se mueven más rápido que el personaje tuyo. Y claro, las lágrimas tardan un tiempo en llegar a su objetivo, ¿no? Entonces el otro se gira enseguida. No sé. En fin. Este es otro jefe. Gordi. Este es un cabrón. Pero bueno. Tiene un patrón bastante... Bastante sencillo. Básicamente consiste en que te vas soltando moscas. Y glándulas de estas que cuando se hinchan... Sueltan gotitas de sangre que te dañan. Joder. Se está soltando demasiadas moscas, macho. Y de vez en cuando... Escupe. Es muy fácil de esquivar todo. Joder, macho. Pero se está poniendo bravo. Ahí, ahí. Joder, macho. Estoy comiendo todo. Ahí, ahí, ahí. ¿Ves? No. No es mucho problema. Es muy fácil de esquivar. Este jefe... Es cuestión de paciencia realmente. La mayoría de los jefes de este juego es paciencia. Es a prenderse el patrón... El juego de macho. A prenderse el patrón y pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. A prenderse el patrón y pim pam, pim pam, pim pam. Pero no tiene más. Pues a veces es un poco cansino. Pero bueno. Es perdonable. Ya, coño. Muérete ya, coño. Ya está. Se ha quedado ahí una mosca viva. La matamos. Y nos da el objeto. Y luego tenemos estas puertas. Que salen de vez en cuando. Cuando te cargas a un jefe. Creo que tienen un motivo por el que aparecen. Pero no me lo sé. Y bueno. Es la sala del diablo, ¿no? Y puedes hacer un pacto con él. Pero claro. Es un pacto muy jodido. Porque te da un objeto que, bueno. Normalmente es un objeto muy bueno. ¿Vale? Pero a cambio tienes que dar dos corazones tuyos. O más. O menos. En este caso son dos. Como veis ahí. Pero no se refiere a que. Te quita dos de vida. Y luego ya te lo regeneras. No, no, no. Te quita dos. Permanentemente. Yo creo que voy a morir. A ver qué pasa si... LOL. ¿Veis? He muerto. Porque he perdido los dos corazones. En fin. De la manera más absurda de terminar el vídeo. Bueno. Pues eso. La intención de este vídeo. Era así. Una mini actualización. De lo que. De lo que estábamos haciendo. En Spare Games. Tal. Y bueno. Quitarme un poco. La espinita. De no subir este juego. Que es un juegazo. Y no lo había tenido en consideración. Así que espero que lo juguéis. Porque. Lo merece. Lo merece. Un saludito. Y nos vemos en otros vídeos. Venga. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo.